Yo soy el que te ama, el que te envía mensajes virtuales de amor Y soy el que te hace sentir lo más grande y lo más bello del amor Cada noche entre copas y miradas, tú me dices lo mucho que me amas Y hoy me dices que no podemos continuar nuestra aventura intensa y loca de amor Y soy el que llena tu silencio, cada fija de tu cuerpo, el esclavo de tu amor Oye, no te equivoques, vengo romántico, pero sabroso Así No me digas que no, tú me puedes amar Si, yo sé que me amas, me lo dice tu mirada, no desprecies mi amor No me digas que no, tú me puedes amar Sabes bien que yo soy el que llena tu silencio, el guardián de tu corazón No me digas que no, tú me puedes amar Porque pretendes terminar nuestra aventura intensa y loca de amor No me digas que no, tú me puedes amar Quiero una historia sin final, llena de besos y caricias No me digas que te vas Bailatino La resistencia salsera Agitando Ven conmigo, ven conmigo y vas a ver Sola, no te dejaré Y borraré tus penas, te enseñaré a querer Sola, no te dejaré Soy esclavo de tu amor y tú lo sabes bien Sola, no te dejaré Como una sombra a todas partes te seguiré Sola, no te dejaré Enciéndelo ahora, bailatino Quisiera borrar tus penas Ven, déjame enseñarte a querer Te doy mi vida, dame tu querer Cariño, mira que la vida es corta Te doy mi vida, dame tu querer Que ahora es cuando es Te doy mi vida, dame tu querer Que el amor llegó, co-co, abriré Te doy mi vida, dame tu querer Dime si es posible que este amor pueda florecer Te doy mi vida, dame tu querer Soy el que te ama y a ti No renunceré Te doy mi vida, dame tu querer Te doy mi vida, dame tu querer